La siguiente lección en nuestro curso de gestión de proyectos BIM 1 es esta, la relación entre los procesos y los proyectos. Para poder coordinar un proyecto de construcción basado en modelos BIM, tenemos que entender la estrecha relación que existe entre los procesos y los proyectos que vamos a ir revisando. Para ello, primero entendamos, por ejemplo, qué es un proceso. Un proceso es un conjunto de operaciones que se somete a una cosa para elaborarla o transformarla. Es decir, nosotros, por ejemplo, podríamos introducir leche y sacar leche industrializada o leche evaporada. Entonces, el proceso es un conjunto de operaciones que va a transformar un determinado objeto. Por ejemplo, el proceso de producción. Fíjense, aquí tenemos un pequeño diagrama de lo que es un proceso de producción desde el inicio hasta el fin para generar un bien con un determinado valor. Y pues va a pasar por diferentes etapas muy específicas con las que se tienen diferentes procedimientos. Es decir, es algún tema bastante complejo. Y entendamos el proyecto, ¿no? Aquí está mal. Dice, el proyecto es la idea de una cosa que se piensa hacer para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. Entonces, en general, podríamos establecer que el proyecto es el plan y el proceso es la propia operación. En un proyecto se realiza para generar un determinado proceso. Es decir, por ejemplo, para el tema de la construcción, nosotros estamos construyendo algo para un determinado uso, ¿no? La vivienda, la parte de la industria, de repente el comercio, por ejemplo, la salud, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos un proyecto, ¿no? Un modelo inicial. Ese modelo inicial es el plan, ¿no? En términos, por ejemplo, de la ISO, este es el PIN, ¿no? El Project Information Modeling, del cual vamos a hablar después. Y el proceso es la propia operación. Por ejemplo, la operación podría llegarse a ser a la propia construcción o el propio edificio cuando ya está operando, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, se relacionan los procesos con las tres etapas de la construcción básicas, que serían el diseño, la construcción y la operación. Entonces, la construcción es la técnica para fabricar edificios e infraestructuras. Claro, previamente está basado un proyecto y hacia adelante va a obedecer a una etapa de operación, ¿no es cierto? Entonces, tenemos estas tres etapas, diseño, construcción y operación. En las tres existen procesos. Así que la relación muy importante entre el proyecto, en general, la construcción y sus etapas con los procesos es amplia. Nosotros tenemos que entender que estas pequeñas partes en las cuales podemos dividir el diseño, pues van a obedecer a diferentes procesos específicos, ¿no? Entonces, estos tres son los procesos necesarios para las diferentes etapas de la generación de un edificio. En general, un proceso se puede representar, como lo ven aquí, se puede representar con entradas, salidas, procesos, controles y disparadores, ¿no? Entonces, fíjense, este es el diagrama general de un proceso. Imaginemos un proceso ya establecido, como el proceso de lo que es el sistema de gestión de la calidad de la ISO 9001. Bueno, este es un proceso complejo, ¿no? Donde tenemos al cliente, tenemos los procesos estratégicos, los procesos operativos, los procesos de soporte. Y fíjense, ¿no? Existen diferentes procedimientos, uno tras otro, que van detallados de manera secuencial. Entonces, cualquier proceso que nosotros entendamos o conozcamos se puede detallar en un diagrama de procesos. Por ejemplo, los procesos BIM, los procesos BIM específicos, se pueden encontrar en diferentes publicaciones. Entonces, es muy importante que vayamos entendiendo que para realizar bien nuestra actividad de coordinación, para que esté dentro de un marco, de un correcto marco de acción, necesitamos definir y entender los procesos que lo van a realizar. Lo interesante de los proyectos es que esos procesos siempre son diferentes. Además, que estos procesos van a obedecer a requisitos específicos, ¿no? No hay un edificio igual a otro, no hay dos edificios, bueno, pueden existir similares, pero no iguales. Y lo que vamos a tener es que para detallar el proyecto, que es la etapa inicial, la etapa de diseño, pues necesitamos un determinado procedimiento. Entonces, la orientación a los procesos es algo muy interesante. Cuando lleguemos a la parte de la normatividad en la ISO 19650, se van a dar cuenta que todo está basado en los procesos. En los procesos, en los hitos, en las divisiones, en la estructura de trabajo. Y vamos a entender cómo nuestra actividad de modelar se viene retratada, se viene a detallar en lo que son los procesos. Entonces, hay una íntima relación entre los dos. Fíjense que los procesos tienen etapas iniciales, tienen entregables y tienen el propio proceso, ¿no? Como por ejemplo en este pequeño diagrama. Además, estos procesos, pues los tiene establecido, por ejemplo, para el tema del BIN, lo que es la Universidad de Penn State, que es una universidad americana, que tiene esta publicación bastante libre, ¿no? Que también está en el material de este curso, de esta lección. Por favor, les pido que lo revisen y vayan entendiendo un poco acerca de los procesos, los diferentes procesos que pueden tener. En general, para entender el proceso de construcción, debemos entender los procesos generales, ¿no? Que en este caso eran diseño, construcción, operación. Los procesos internos, ¿no? Dentro de diseño pueden haber más procesos. Dentro de la construcción existen los procedimientos constructivos. Y cada proceso tiene, cada método tiene un proceso específico. Por ejemplo, para detallar un cielo raso, nosotros tenemos que entender de normatividades, tenemos que entender de alturas, tenemos que entender de arquitectura. Así que para definir el cielo raso, tenemos un proceso. Para construirlo, es un proceso diferente, pero es el mismo cielo raso. Y para, en etapa de operación, para mantener el cielo raso en un estado de operatividad, también existe un proceso diferente. Entonces, una misma tarea de construcción obedece a diferentes procesos. La metodología BIM requiere detallar los procesos necesarios para construir en un modelo. Ya habíamos hablado que el modelo es una simulación de lo que queremos construir. Para generar el modelo, también existen procesos. Y es exactamente lo que el coordinador de proyectos BIM tiene que entender, detallar, modificar, crear, para generar un modelo nuevo. Y debemos entender tanto el proyecto, las herramientas y las necesidades de cada proyecto específico, las actividades o la actividad propia que estemos realizando. Y toda esta información debe estar detallada en el proyecto, que quiere decir el modelo de proyecto. O, en términos de la ISO 19650, el Project Information Model. Más adelante, vamos a entender un poco más acerca de estos conceptos. Lo que quiero que entiendan es que existe una estrecha relación entre los procesos y los proyectos. Y nos va a llevar a entender mucho mejor nuestra actividad como coordinadores de proyectos BIM. No se olviden de suscribirse a nuestros canales de YouTube y de Facebook. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente lección.